¡Suscríbete al canal! Hola a todos los trucos 1000 y bueno, hoy he hecho un trucazo en GT5 Online en la versión 1.19 para poder conseguir dinero infinito con ayuda, ¿vale? Un truco con el cual conseguiremos 150.000 cada 2 minutos, ¿vale? Y que podemos hacerlo sin esperar, ¿vale? Así que bueno, si vamos a 1000 likes por este pedazo de trucazo sería perfecto. Vamos con el truco. Entonces para empezar lo que es el truco, cogemos un coche de la calle y vamos a ir a los Santos Custom a tunearlo al máximo, ¿vale? Quiero decir que este truco se parece mucho al que subí ayer, pero lo vamos a hacer sin esperar, ¿vale? O bien si acuedo vender cualquier coche de la calle sin esperas con un truco completamente nuevo. Por lo cual tunearemos este coche al máximo y lo que vamos a hacer va a ser estar en una sesión por invitación con nuestro amigo, ¿vale? No importa si el José es él o somos nosotros, ¿vale? Eso no importa. Y bueno, una cosa muy importante que nos ha dicho es que al coche no podemos ponerle ni seguro ni radar, ¿vale? Tiene que estar completamente limpio. Entonces bueno, este coche lo llevaremos delante de nuestro garaje, ¿vale? Y allí tiene que estar nuestro amigo para ayudarnos a hacer el truco. Por lo cual lo pondremos aquí, nos bajaremos del coche y nos subiremos encima. Recomiendo que nuestro amigo esté con un arma atento a nosotros, ¿vale? Como podéis ver en la pantalla tenemos lo que es una imagen de un router, ¿vale? Imaginaros que ese es vuestro router. Que no importa si estáis por wifi o por cable, ¿vale? Eso no importa. Tenemos un cable amarillo que es el cable que nos da internet al router, ¿vale? Que va de la pared al router. No del router al Xbox o la Play 3, ¿vale? De la pared al router. Y ese cable lo desconectaremos unos 10 segundos, ¿vale? Tras desconectar los 10 segundos lo volveremos a conectar y podemos ver que nuestro amigo se ha ido de la sesión, ¿vale? Y ya tendremos internet otra vez. Por lo cual meteremos este coche dentro del garaje, ¿vale? Tras meterlo dentro del garaje lo reemplazamos por otro coche y se está lleno. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es decirle a nuestro amigo que nos invita a su partida, ¿vale? Y nos vamos a unir a él. Entonces, bueno, cuando nos unamos a él, él va a tener el coche completamente duplicado, ¿vale? Una cosa que nos puede pasar alguna vez si desconectamos el cable mucho tiempo es que directamente nos saque del GT Online, ¿vale? Si nos saque del GT Online, decirle a vuestro amigo que se quede guardando el coche. Ya que, bueno, él siempre va a tener el coche por si el truco no funciona alguna vez, ¿vale? Podéis ver que me invita y yo me uno. Entonces, bueno, una vez que nos unamos a nuestro amigo, él va a tener, como he dicho, el coche, ¿vale? Simplemente vamos a repetir el truco otra vez o meteremos el coche al garaje, ¿vale? Quiero decir que si a este coche lo metemos al garaje, el truco no podemos hacerlo ninguna vez más con este coche, ¿vale? Tendremos que elegir un coche distinto. Entonces, bueno, os atrecemos del garaje y podéis ver el coche que está justamente aquí, ¿vale? Es el coche que mi amigo ha estado cuidando. Es muy importante que no se aleje de él, ¿vale? Podéis ver que me repito el truco otra vez. Y de esta forma va a tener tres coches, ¿vale? Desconectamos lo que es el cable y nuestro amigo se va a ir de la sesión, ¿vale? Con esto simplemente quiero decir que la sesión se va a duplicar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente nuestro amigo nos va a enviar un mensaje de invitación a la partida y una vez que nos invite a la partida, pues nos vamos a unir, ¿vale? Y cuando nos unamos tendremos el coche duplicado otra vez. Y podemos elegir entre hacer el truco una vez más y duplicarlo otra vez o directamente guardar lo que es el coche, ¿vale? Como os he dicho antes, si guardamos el coche, el truco no podemos hacerlo nunca más con ese coche, ¿vale? Ya que lo hemos metido adentro y va a tener radar y seguro. Entonces, bueno, nos unimos a él y podéis ver que ya está duplicado el tercer coche. Por lo cual, lo que voy a hacer ya va a ser meterlo al garaje, ¿vale? Yo siempre recomiendo duplicar lo que son dos o tres garajes enteros del mismo coche, ¿vale? Y luego venderlos todos y así conseguiremos bastante dinero. Podéis ver que salgo del garaje y aquí tengo el coche otra vez más. Y esta vez, en vez de tirarme el cable, lo que voy a hacer va a ser guardarlo en mi garaje, ¿vale? Para no hacer el truco más veces. Entonces, como podéis ver, este truco es muy, pero que muy fácil, ¿vale? Hemos duplicado seis coches en seis minutos, lo cual está muy bien. Y bueno, os voy a explicar una cosa para la gente que no haya quedado claro. No importa quién sea el host de la partida, ¿vale? Y tampoco importa quién tira del cable. Puede tirar o nosotros o nuestro amigo. Lo que es muy, pero que muy importante es que el que quiera duplicar el coche sea el que ha tunelado el coche, ¿vale? Ya que nuestro amigo no le va a dejar vender este coche. Y bueno, aquí podéis ver los tres coches completamente duplicados y os voy a enseñar cómo vender los coches sin esperar, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que quiero vender el coche que está más pegado a la puerta sin esperar, ¿vale? Por ejemplo, vender primeramente un coche de la calle y luego vender este coche sin esperar. Entonces, bueno, sacaremos este coche del garaje y sacaremos lo que es el móvil. Nos pondremos en la bolita de internet e iremos rápidamente contra la puerta y le daremos muchas veces a aceptar, ¿vale? Como podéis ver, hemos entrado al garaje y se nos va a abrir el internet. Rápidamente vamos a darle justamente donde yo le doy a todo y compraremos una Rad Loader, ¿vale? Y la vamos a reemplazar por lo que es el mismo coche que tenemos encima, ¿vale? En mi caso es el que está más pegado a la puerta por lo cual va a ser el que está abajo del todo, ¿vale? Por lo cual sustituiremos lo que es la Rad Loader por este coche. Tras hacer esto vamos a entrar dentro de lo que es el garaje, ¿vale? Y como podéis ver, va a haber aquí como un bug raro y el coche va a desaparecer. Entonces, bueno, nos iremos a la cosita para mover lo que son los vehículos y podemos ver que tenemos realmente ese coche ahí, ¿vale? Esto es muy similar a algunos trucos de dinero antiguos. Ahora simplemente moveremos lo que es este coche a otro lugar y luego lo pondremos de nuevo en su sitio, ¿vale? Para así buquearlo un poquito. Entonces, bueno, una vez movido lo que vamos a hacer va a ser coger cualquier coche que sea de la calle que no podemos venderlo sin espera, ¿vale? Este, por ejemplo, no tiene este truco. Por lo cual, primeramente voy a vender un coche de la calle, ¿vale? Y luego venderé el otro coche y va a ser igual que un coche normal, ¿vale? Entonces, si hacemos el truco de lo que es la Rad Loader podemos vender los coches sin espera, ¿vale? Eso sí, si queremos vender, por ejemplo, tres coches tenemos que hacer este truco tres veces, ¿vale? Pero os recomiendo que el truco de la Rad Loader podemos hacerlo sin ayuda, ¿vale? Por lo cual, con nuestro amigo podemos si queremos duplicar diez coches y luego en sesión por invitación nosotros solos podemos hacer el truco con cada coche para venderlo sin espera, ¿vale? Un pequeño inconveniente que tiene este truco de sin esperas es que la Rad Loader nos va a costar seis mil de dinero que no vamos a recuperar y al vender el vehículo nos va a dar cuatro mil menos, ¿vale? pero podemos hacerlo completamente sin esperas por lo cual os dejaré el vídeo con música para que podáis ver cómo vendo los dos coches, ¿vale? Los dos coches completamente seguidos, sin esperas Así que, bueno, haz de YouTube like, comentar y suscribiros y si me hagan mil likes por este pedacito de trucazo sería perfecto Así que, bueno, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!